Tendría mucha falta que se cometen y desorden en la ciudad. Con la finalidad de mantener una provincia tranquila y segura, las autoridades de la Municipalidad Provincial de San Martín han adoptado estrategias para erradicar hechos violentos y buscar orden en la ciudad. César Erick Estrada Salinas, encargado de la Oficina de Seguridad Ciudadana, aseguró que el plan que se trazaron ayudará a combatir la delincuencia y otros problemas que se dan en nuestra ciudad. Respecto al sector 10 de agosto, zona hasta donde llegan jóvenes que simpatizan con equipos deportivos nacionales, trabajarán para que se reintegren a la sociedad y dejen el mal accionar. Y a la fecha ya estamos planificando cómo vamos a hacer frente a la delincuencia y a muchas faltas que se cometen y desorden en la ciudad. Comandante, ¿ya se ha identificado o localizado más que todos los sectores de mayor incidencia delincuencial aquí en la provincia de San Martín? Sí, se maneja un mapa de delito que es articulado con la Policía Nacional y tenemos prácticamente los mismos puntos de incidencia. Pero el más álgido últimamente es el 10 de agosto, ¿no? Donde continuamente estamos realizando patrullajes y operativos y yo personalmente también estoy participando. Comandante, específicamente hablando del sector 10 de agosto donde los hechos vandálicos son constantes. ¿Cuál es el plan que se va a utilizar para poder disminuir o contrarrestar estos hechos que acaban con la vida de muchas personas y que en la actualidad tiene hospitalizado a una anía por producto de una pala alojada en el cerebro? Como la ciudadanía sabe, ese lugar es una zona muy crítica donde hay barristas, seguro barristas de la U y Alianza. Entonces ellos constantemente están alterando el orden público al enfrentarse y ya tenemos consecuencias fatales, ¿no? Entonces vamos a trabajar articuladamente porque se necesita, pues, que esos jóvenes se reintegren, ¿no? A la sociedad. La alcaldesa y de Carrea ha tomado parte de actitud de inmediato, conociendo todos los hechos y ha gestionado para que se ilumine ese parque que estaba abandonado hace 10 años, según dice la misma población. Y ya hoy en día estamos contando con luz, lo que es vital también para evitar que la diligencia avance, ¿no? Tiene que haber mucha iluminación, tiene que haber los árboles, tiene que estar bien podados para que ellos no puedan camuflarse o esconderse en nuestros lugares. Después vamos a ver, con desarrollo social, yo pienso que podríamos hacer muchas actividades deportivas de repente para que ellos también participen, ¿no? Y como hay canchas de fulbito por ahí, de repente hacer un campeonato y de esa forma tratar, pues, de que ellos se dediquen más al deporte y no a otra forza. Y esto va a ser un reto en la costa, por si no se ha ido o algo así. De repente acá también vamos a tratar de replicar eso. Identificar más que todo a los cabecillas de estos dos grupos, este comandante. Tengo entendido que inteligencia de la Policía Nacional nos tiene identificados, ¿no? Entonces nosotros vamos a sumarnos a eso para ir conociendo quiénes son y con sus líderes tratar de conversar con ellos y ver esta forma armoniosa de lograr algo positivo. El funcionario señaló que trabajan junto a las juntas vecinales, que se encuentran activas con la que empezaron a patrullar varias zonas como el Girón Ramón Castilla, donde existe la presencia de mujeres que se dedican a la prostitución clandestina. La Policía Nacional y que también pueden ser del serenazgo. Por supuesto, nosotros le damos mucha importancia a las juntas vecinales porque son aliados estratégicos, ¿no?, en esta lucha. Es así que anoche, a las 21 horas, hemos salido con un contingente de más o menos 15 personas de juntas vecinales con la presidenta de la Junta Provincial, que es la señora Nike. Entonces hemos estado en el 10 de agosto, hemos estado en diferentes puntos críticos, hemos estado en el lugar donde están las meretrices. También hemos hecho una labor, primeramente, preventiva, disuasiva, indicándoles que no pueden estar en ese lugar como lo están haciendo porque las personas de esa zona están quejándose ya con mucha razón. Comandante, ¿con cuántos personales o con cuántos serenos cuenta en la actualidad la Gerencia de Seguridad Ciudadana? Bueno, estamos con un número que no es suficiente quizás, pero sí podemos cubrir los vehículos patrilleros y no tenemos eso sí para hacer patrilleros a pie, pero al menos estamos con un personal que sí podemos cumplir todavía las expectativas, pero ya eso se ha conversado ya con la señora alcaldesa y poco a poco vamos incrementando, ¿no? También tengan en cuenta que nosotros todavía recién tenemos 12 días, pero ya estamos avanzando. Yo me he relevado con 7 cámaras de videovigilancia que están en operativas, pero ya estos días vamos a dar solución poco a poco para que todas estén operativas. Comandante, finalmente, ¿cuáles son los números telefónicos a los que la población puede llamar y dar cuenta de algún hecho que puede darse en la provincia? Ya, el número que tenemos activo las 24 horas es el 980-66-4736. Repito, 980-66-4736. Puede llamar usted a la hora que desee o tenga tiempo de repente o cuando vea una falta, un delito, yo les pido que filmen, que tomen fotos, graben y proporcionenlo para que nosotros podamos tener las herramientas para luchar contra estos delincuentes.